Buenos días, ¿cómo están? Bendecidos y bendecidas en la presencia del Señor, ¿verdad? Bien. Pues yo creo que Dios va guiándonos con su espíritu, su palabra. Y estaba fijándome yo en la administración. Y Dios me inspiró para estar concluyendo, hablando del tema de consolidando el matrimonio, con el tema de una mujer confiable. Así es que andamos en el espíritu. Una mujer confiable, Proverios 31, desde el verso 10. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos tu presencia hermosa, tu guía, tu inspiración divina. Pedimos, Señor, que tú nos hables a cada uno de los que estamos aquí presentes, mi Dios. Y que cumpla, Señor, tus propósitos en cada uno de los principios que tú nos quieres hablar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Proverbios 31, 10. ¿Recuerdan? Hablando de consolidar el matrimonio, hablamos de las cuatro fases en el matrimonio, que es cómo el esposo le llama a la esposa, mi hermana, mi amiga, mi paloma, que es la esposa, y mi perfecta. Mi perfecta como una mujer completa. Y una mujer confiable. Y dijimos que muchos de los principios que hemos estudiado, ninguno de los principios que vimos funciona el uno sin el otro. Para lograr que haya una relación hermosa, tenemos que aprender lo que es el amor de Dios, tenemos que aprender lo que es el respeto, tenemos que aprender lo que es el carácter de Dios, tenemos que aprender sobre el romanticismo, tenemos que aprender administración, tenemos que aprender, cada uno de los puntos que habla Proverbios 31, 10 en adelante, hablando de una mujer primero completa y después confiable. Dice Proverbios 31, ¿Mujer virtuosa quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella, ¿cómo? Confiado. Y no carecerá de ganancias. Imagínate, el corazón del marido está en ella confiado. Qué tremendo entender que el esposo entrega su corazón a la esposa y lo que espera de ella, espera que lo cuide, espera que le responda, espera que obedezca, espera que haga los principios que le corresponden, el corazón de su marido está en ella confiado. Y no carecerá de ganancias. ¿Qué significa confiado? Del hebreo, batak, con K y J al final, batak. Y fíjese lo que significa, significa apresurarse, apresurarse, a refugiarse. Por eso es tan importante que una mujer, como lo vamos a ver más adelante, sea una mujer que tiene una dependencia de Dios. porque nosotros hoy en día, Dios nos estuvo hablando sobre ir a su refugio, apresurarnos a ir a su refugio. ¿Cómo puedo ser una mujer confiable si no estoy en el refugio de Dios? si no estoy confiando en Dios. ¿Por qué el corazón corre apresurado a refugiarse con su mujer? Vamos a ver qué más dice la definición. Apresurarse a refugiarse. Estar seguro. Él se siente seguro. Con una mujer confiable, se siente seguro. También se apoya en ella. Sabe que ella es una mujer confiable. Entonces, se apoya en ella. Mi amor, tú sabes que yo me voy desde temprano. Yo podría hacer todas estas cosas. Creo que es parte de mi responsabilidad. Pero mis circunstancias no me lo permiten. Entonces, ¿qué te parece? Te delego. Cubre esto. ¿Sí? Pagas la luz, pagas esto, pagas aquello. Y entonces, Él está seguro que ella es fiel. Es confiable. O sea, se siente seguro porque sabe que si le dijo que pagara la luz, la paga. Y entonces, Él va a refugiarse porque sabe qué tipo de mujer tiene. Va y se apresura a refugiarse. Imagínese todo lo contrario. Se aleja. Porque sabe que no funciona la hermana, ni la amiga, ni la esposa. Dígale a su compañera, una mujer confiable. y una mujer confiable es aquella que tiene a Dios. ¿Cierto? Porque, porque si Él se apoya en ella y ella se gasta lo de la comida en sus usos personales, ¿qué pasa? Pues va a tener problemas, ¿no? porque le dice no, 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 sabes que todo está bien caro, oye, pero ¿por qué me estás dando diario frijoles con arroz blanco? ¿Por qué salchichas con huevo y huevos con salchichas, salchichas con huevo y huevos con salchicha? Es que todo subió, ¿te fijaste cómo está el limón? ¿Ajá? No, el corazón de su marido está en ella confiado, está seguro, ahora sí que vengo de allá, seguro, de Suecia, bueno, voy para allá hasta noviembre, pero ya estoy empezando con el acento por favor, no, 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 el corazón de su marido está en ella confiado, apresura a refugiarse porque sabe, porque puede confiar, sabe que es obediente, sabe que va a pagar a tiempo, sí, el recibo de la luz y a lo mejor ella es tímida, a lo mejor ella no estaba acostumbrada ni ir al banco ni depositar un cheque y dice ay, me da pena pero Señor, ayúdame, Señor, guíame, se deja enseñar, se deja instruir, recorre ese camino para que Él se refugie en ella, o sea, cuántas mujeres casadas quieren que su marido se apoye, ¿cuántas? qué lindo, ¿no? o sea, qué lindo es que mi marido no me busque solo porque lo hago sentir realizado como hombre, sino porque tiene respeto por mí, tiene admiración, una mujer obediente, una mujer organizada, una mujer planeada, una mujer inteligente, diga conmigo inteligente, que piensa, que planea, que organiza, que cuida, entonces, se apresura a refugiarse, está seguro en ella, se apoya, tiene la esperanza de hacer, eso es lo que dice la definición, es favorable, es de fiar, ajá, es de fiar, oye, amada, quiero que vayas y deposites esto al banco, y de pronto se da cuenta, estoy desfalcado, esta mujer no es de fiar, ¿soy tu esposa? ah, ¿soy tu esposa por eso miente, soy tu esposa, por eso usa los recursos mal? ¿soy tu esposa y por eso atropelló al esposo? no, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias, le da a ella bien y no mal, una mujer confiable le da bien y no mal todos los días de su vida, hagan de tarea esa plana, todos los días de su vida, las mujeres casadas háganlo, ¿por qué? porque un día puedes amanecer emocional, un día puedes amanecer sentimental, un día puedes amanecer como araña fumigada, un día puedes poner el pretexto de que estoy en mi menstruación y que no se me acerquen, no, 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 una mujer confiable sabe que tiene muchos cambios hormonales pero que precisamente porque tiene los cambios hormonales una semana antes se toma un premenstrual para que sus emociones estén equilibradas y no busca el pretexto que porque es mujer y que le vino la menstruación y le vinieron los dolores pero tampoco busca el pretexto porque dice estoy en la menopausia y agárrese quien pueda a ver a ver a quien me deschongo a ver a quien le grito a ver a quien pateo si se me atraviesa el perro órale no, 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 no es un pretexto ni la menopausia no es un pretexto ni la menstruación el cambio hormonal se puede controlar premenstrual una semana antes un té caliente no coma chile no coma cosas frías no coma cosas nada que le enfríe el viente el vientre y usted se va a equilibrar perfectamente somos seres integrales que necesitamos ejercicio necesitamos agua necesitamos nutrientes somos tres partes somos espíritus somos alma y somos cuerpo necesitamos nutrientes no, no, no y está la esposa y de pronto ve al esposo y dice quien eres Pancho y dice el esposo que te pasa creo que se me están empezando a olvidar las cosas es que ya no sé si voy subiendo o bajando nutrientes nutrientes para nutrir el cerebro ajá mujeres si si cuantas mujeres bien jóvenes y ya están padeciendo alzheimer cuando Dios decía de los hombres de Dios como Moisés que era de edad avanzada aún antes de entrar a la tierra prometida y era un hombre vigoroso y su vista nunca se deterioró claro anteriormente vivían muchos años pero venía la decadencia del hombre normal que se envejece y que muere pero vemos la diferencia de un hombre o una mujer de Dios que aman a Dios que son nacidas de nuevo pero que si obedecen a Dios verdad porque una mujer que obedece a Dios es una mujer que vive más sabía que una hija de familia cuando obedece a sus padres Dios le va a dar larga vida y también dice la promesa que le va a ir bien si una mujer en su casa obedeció a sus papás cuando se case va a obedecer a Dios y va a obedecer al esposo y le va a ir bien va a ser una mujer segura una mujer reposada una mujer tranquila una mujer llena de paz como nos dice 1 Pedro 3 que la mujer se espera que sea una mujer con un espíritu afable un espíritu apacible un espíritu que es de grande estima delante de Dios una mujer sujeta no con sujeta sujeta o sea sumisa porque el mandamiento no es para el hombre no le dice al hombre sujetala le dice a la mujer en colosenses las casadas estén sujetas ese verbo estén es un mandamiento es un mandamiento para la mujer no es un mandamiento para que el hombre le diga sujetala Dios dice a la mujer no le permito a la mujer ejercer dominio sobre el varón pero al hombre le dice trata a la mujer como a vaso más frágil para que tus oraciones no tengan estorbo ni la mujer debe de dominar al varón ni el varón debe de dominar a la mujer estoy hablando al varón de Dios al varón nacido de Dios porque Cristo hablando de la iglesia como la novia como la trata se sacrificó por ella la amó se entregó dio su vida la santificó por la palabra no la dominó ni la controló no fue autoritario sino fue el amado esposo que vino para rescatar a la a la novia con la que se va a casar a limpiarla a purificarla a vestirla ¿cuántos tienen pesados casarse con el Señor? porque dice que somos la novia de Cristo y Él nos está ataviando Él nos está vistiendo ¿cómo nos está vistiendo? ¿cómo nos está santificando con su palabra? cuando hacemos algo mal no nos pone el pie en el cuello y nos aplasta y nos destruye sino que dice mi hijito estás mal esa actitud que tienes no es correcta cámbiala mi hijita estás amargada humíllate pide perdón eso te va a hacer mal eso te va a alejar de mí de mi corazón eso te va a alejar de mi voluntad eso te va a destruir el enemigo de tu alma te quiere engañar te quiere oprimir te quiere atormentar aléjate del pecado es que déjame contarte y Dios dice no me cuentes tu historia te quiero limpia te quiero pura te quiero santa ¿quieres acercarte a Dios? deja que él limpie tus vestiduras ¿quieres ser una mujer confiable? agrada a Dios porque ¿cómo el marido se puede apoyar en ella? solo a través de que ella esté cerca del Señor y tenga vestiduras limpias Proerios 31 12 dice le de ella bien y no mal todos los días en su vida habla de esto que es una mujer confiable es una mujer estable emocionalmente lo que acaba en la mujer es dejarse guiar por sus emociones cuando estamos diciendo de darle bien todos los días de la vida habla de una estabilidad emocional ok espiritualmente yo digo yo ya cursé todo el instituto bíblico yo ya sé tengo conocimiento en la palabra pero para tener una estabilidad emocional es entender que cada día se construye el matrimonio y que cuando se presentan situaciones adversas donde hay ofensas mutuas donde hay errores entonces es el momento de ser estables en Dios estables espiritualmente y estables emocionalmente que es una mujer estable una mujer estable es la primera mente que razona en los principios de Dios y dice que dice la palabra de Dios si te ofende perdónale y la mujer dice no siento Dios no te está preguntando si sientes Dios te pide que obedezcas Dios te pide que perdones si te ofendieron perdona no me cuentes toda la historia no me digas de los porqués no me digas quien tiene la culpa no me digas quien tiene la razón identifica el pecado para Dios blanco es blanco y negro es negro para Dios esto es pecado no se enreda en los porqué del ser humano no se enreda en que que te hicieron sino se centra en tu corazón y te dice hijo mío dame tu corazón dame tu corazón señores que yo te amo si tú me amas obedecenme Jesús dice ahí en Juan 15 hablando de el amigo porque a veces decimos Dios es mi amigo pero no lo obedecemos verdad es lo mismo ah no él es mi amado mi esposo es mi amado es mi deseado es tu amado entonces porque no lo obedeces verdad es tu amado entonces porque quieres hacer lo que te da la gana es tu amado entonces porque no lo respetas le da ella bien y no mal todos los días de su vida una mujer estable es aquella que hoy el marido se levantó con la andropausia y de pronto estuvo irritable pero una mujer estable emocionalmente no se venga ni se desquita y no dice ah la biblia dice que él me debe de tratar como vaso muy frágil y como no me trató dígale a su compañera muy bíblica no y como no me trató bien mira hoy que se aguante que se vaya con la camisa arrugadota le voy a poner un calcetín uno de uno y otro de otro no 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 una mujer estable emocionalmente y espiritualmente dice ok en este día la actitud de mi marido no es favorable pero yo voy a decidir perdonarlo porque no ando por emociones ando por obediencia a la palabra de Dios y Dios me dice que lo honre no si tiene o no la razón esa es la demanda de Dios para mi como mujer de Dios entonces el marido de pronto reflexiona y dice y ella le contesta bien y le dice mi amor quieres un tecito de manzanilla y de pronto él reflexiona y dice ay como es posible que yo le hable fuerte a mi esposa y ella es un dulce y ella sigue siendo amable y pacífica y pura y afable y entonces él se empieza a sentir avergonzado se empieza a sentir avergonzado y empieza a reconocer que ella es una mujer de Dios y es una mujer que le da seguridad es una mujer en la que se puede apoyar es una mujer que no porque hoy él tuvo un día malo lo juzga igual todos los días no te preocupes mi amor vas a estar bien mira te doy esta pastillita el tecito caliente te duele la cabeza déjame darte un masaquito en el 100 y 200 y él está así que se le cae la quijada le da ella bien bien y no mal todos los días de su vida él quiere apoyarse en ella él quiere refugiarse él quiere estar con ella él no quiere estar con nadie más imagínese cuando empieza la guerra y él falla y ella guarda cosas en el corazón y dice la biblia hablando del salmista en el salmo 74 creo no recuerdo si es el 73 el 74 donde viene de azab que se amarga su corazón chécame el 73 si a ver si es el 73 bien 73 se amarga y dice mi corazón sentía punzadas que se siente cuando una persona está amargada siente punzadas y empieza una guerra una guerra que él se levanta o se acuesta y ella por un lado y él por el otro ella en el mueble y él en otro lado ahí está tu plato come si gracias se va endureciendo 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 el corazón de tal manera que se abre la puerta el que abre demasiado la puerta busca su ruina porque no ha perdonado porque no se ha humillado y que pide Dios de nosotros misericordia y justicia considera al otro porque tú fallas y justicia para que cada uno reconozca su falla para que cada uno reconozca su responsabilidad llega un momento que cuando no se perdona no importa que te digas cristiano pero si abres una puerta buscas tu ruina ya no puedes ser una mujer segura y confiable ya no puedes ser una mujer en la cual el esposo se puede apoyar porque es una guerra es una guerra de poderes es una guerra del más fuerte que feo no eso es lo que hace el mundo el mundo pero el hijo de Dios que dice que dice los principios de Dios si tú no perdonas yo el padre celestial no te voy a perdonar no dice Dios bendice y no maldice ora por tus enemigos de pronto el esposo se vuelve el enemigo porque cuando alguien está amargado es feo es horrible es sarcástico es ofensivo es destructor es malo es cruel es puntiagudo el salmista dice mi corazón sentía punzadas era como una bestia que no entendía hasta que entré en el santuario de Dios y entendí no podemos entender nuestra condición hasta que entremos a la presencia de Dios y contemplemos la santidad de Dios la pureza de Dios y entender que no vamos a poder estar cerca de Dios con maldad en el corazón como podemos pretender levantar las manos arrepentirse no es llorar llorar y llorar arrepentirse es humillarse es confesar los pecados lo que dice primero de Juan si confesamos nuestros pecados el es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad dígale a su compañera yo mala muy mala si confesamos nuestros pecados el es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad por eso un varón de Dios siempre tiene que estar cuidando el depósito de su mujer siempre tiene que estar cuidando su corazón tiene que verla tiene que observarla tiene que dialogar hay mujeres que no saben dialogar y se ofenden por una situación y el esposo les pregunta mi amor que tienes te veo rara te veo diferente y ya nada no, no tengo nada y no es cierto es una mentira es una bomba de tiempo y viene un engaño a la mente como es posible que no se de cuenta lo que tengo pues fíjate que no se da cuenta si no es por la gracia y la misericordia de Dios que les revela pero hay que hablar hay que hablar hay que comunicar hay que respetar hay que decirlo bien con respeto aunque sea algo trivial es que mi amor hoy pasaste y no me viste y el dice perdóname mi amor es que andaba deprisa es que me iba al trabajo es que paso esto y esto pero perdóname a ver mírame a los ojos mi paloma y se soluciona el problema el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias le da ella bien y no mal todos los días de su vida él quiere tener confianza y cada una de las áreas que nos habla por ellos 31 nos haría de una área de confianza él está seguro que ella va a administrar bien lo que se le delega primeramente el corazón del marido que no lo va a pisotear así es que una mujer confiable debe ser una mujer preparada en el conocimiento de Dios en la administración de Dios porque ciertamente nos lo dice 1 Corintios capítulo 4 verso 1 y 2 se requiere de los administradores anote la cita se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel pero también dice 1 Corintios capítulo 4 verso 1 y 2 así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de que de los misterios de Dios ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel administradores de los misterios de Dios que son los misterios de Dios la palabra de Dios y una mujer confiable es una mujer hablando de administración que tiene que entender tiene que conocer los principios de Dios en que me baso para saber como me voy a comportar en que me baso para saber cual es la voluntad de Dios para mi vida para ser una mujer confiable en que me baso cuáles son mis parámetros lo que dice el mundo o lo que dice la palabra de Dios si y el hombre tiene su parte la mujer tiene su parte para ser una mujer confiable y para que el corazón de su marido esté en ella confiado tiene que administrar los misterios no debe ser una mujer ignorante del conocimiento de Dios como guía a los niños como los enseña como se comporta con el esposo como cuida la casa como administra el dinero como se viste si me explico todo esto lo habla proverbios son principios que tienen que ver cuando habla de administración ahorita dirigiéndonos directamente hacia los misterios de Dios es estudiar estudiar los principios de Dios para conocer estudiar los principios de Dios para entender estudiar los principios de Dios para ponerlos en la práctica porque una cosa es conocer entender pero la otra es hacerlo diga conmigo hacerlo entonces que tengo que hacer una estudiar para adquirir conocimiento tenemos toda la mesa servida ¿verdad? tenemos toda la mesa servida tenemos instituto bíblico tenemos iniciación cristiana tenemos las clases que estamos viendo aquí y pronto vamos a empezar con la materia del tabernáculo para conocer un poquito más profundamente a Dios entender conocer para saber ubicar cada área que tiene que ir en su lugar en un en un hogar en una familia en un matrimonio administrar nos habla de una visión de conjunto recuerdan que estuvimos viendo algo administrar requiere una visión de conjunto ¿cómo va a confiar el esposo en mí? si si no no planeo las cosas de mi casa eso lo tiene que hacer la esposa con la supervisión del esposo para no caer en queja hay muchas áreas como lo vamos a ir viendo en los puntos que nos enseña proverbios 31 se necesita tener una visión de conjunto y una visión de conjunto nos dice donde ubicar cada área en nuestra vida y lo vamos a ver cuando habla cuidadosa de la casa de los hijos trae su pan de lejos trabaja es una mujer de negocios pero solamente empezando la ubicación de la casa tú dices ¿por dónde empiezo? ¿cómo puedo ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo? ¿si? voy a planear mi vida voy a planear los menús voy a planear mi tiempo ¿qué día lavo? ¿qué día plancho? si no tengo servidora si tengo servidora según Proverbios 31 15 ¿si? es una ayuda lo puede hacer adelante hay que saber dirigir para saber dirigir hay que saber hacer las cosas y entonces ubicas todo un conjunto de ah no es que espérame yo soy una mujer trabajadora trabajadora si pero una mujer trabajadora tiene doble rol trabaja afuera pero no quiere decir que desproteja el hogar tiene que organizarse tiene que planear su vida tiene que dejar limpio tiene que dejar comida lista y todo no espérame es que yo comida rápida la marucha ni se acabó como medio mujer como medio cocinera como medio y entonces la visión de conjunto te hace ver ah soy mujer esta es mi función esta es mi rol esta es mi casa tengo que planear un sistema de orden que se establezca en cajones en closet en cocina en todo para que toda la familia se forme para que toda la familia se participe para que toda la familia mantenga el orden no se trata de la super mujer haciendo quito pongo quito pongo ah este lo tiro yo lo recojo y lo vuelvo a poner en su lugar aquí lo tiro lo vuelvo a recoger lo pongo en su lugar el pulpo por todos lados y vienen todos y tiran todo y ahí está la mujer y es una mujer excelente pero una mujer completa la que sabe formar nos regalaron dos gatitos blancos es un gatito y una gatita y mi hija estaba muy emocionada ay mamá siento mucha responsabilidad con estos gatos los tengo que amamantar les compro un biberón y la leche y ahí está el gatito que de pronto pum le arranco la punta de la mamila y yo le dije mira hija los gatitos están chiquitos pero a la vez hay que enseñarlos y entrenarlos ponles un plato de leche ahí y vas a ver adiós mamila lo que tenemos que hacer es entrenarlos diga conmigo entrenarlos le pone un plato de leche y llegan los gatitos viste se acabó el problema al gatito dile aquí está tu plato de leche le digo sácale unas rebanaditas de jamón y verás le parte la rebanada de jamón le da uno y el otro te fijas ya están listos pero que sucede son como con los hijos cuando los quieres sobreproteger cuando les haces todo cuando el niño empieza a crecer y el niño se quiere vestir y no tú no sabes y el niño se frustra porque porque tú lo haces todo y está el niño que apenas empieza a querer caminar y quiere alcanzar su juguete y está a punto de alcanzarlo cuando llegas y lo agarras y dice toma mi hijo y el niño porque está frustrado porque no lo dejas ser no lo dejas crecer no lo dejas desarrollarse no lo dejas ser autosuficiente no lo dejas madurar y ahí va el niño en sus destrezas gateando 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 para alcanzar la pelota y así es como desarrolla la inteligencia pero la mamá lo agarra lo agarra y lo pone siempre en un corral por eso les hacen ese agujero a los corralitos ¿por qué? no, no mi niño que no se ensucie que no se le ensucie las manos no, mejor después de eso lo bañas pero déjalo ser déjalo que gatee déjalo que alcance déjalo que desarrolle el intelecto desde que está chiquito al principio todo lo pedía llorando era su lenguaje pero de pronto crece y lo quiere seguir pidiendo llorando pentecostés ahí y entonces este la mamá no mi amor ya no eres un bebé ya creciste pídeme las cosas tú puedes mami biberón mami galleta esa galletita no puede llegar a tus manos si no te dominas no tienes que llorar solo hablar pasa el tiempo y alguien no se formó bien tiene un problema y ¿qué hace? ¿qué hacen algunos en los matrimonios? ella se tira al piso y él hace un berriche y tiene un problema con la esposa y dice vas a ver ahorita le saca toda la ropa se la rompe quebra la vajilla ¿qué pasó? se quedó en los tres años porque no se formó ajá viene una persona que está en el servicio y luego ¿usted qué pastora? ¿usted qué? ¿qué? ¿qué? y yo le digo amablemente le voy a decir que ahorita usted no puede ministrar porque usted me está levantando la voz ¿se fijan que yo no la estoy levantando? no ¿usted cree mucho? ¿poco cree que porque usted dice me van a sentar? porque Dios dice no porque yo digo Dios dice ¿qué dice? en Hebreos capítulo 12 precisamente porque Dios al que ama disciplina criada a los hijos en disciplina y en amonestación del Señor ¿qué hizo esa persona? fue irrespetuosa sacas la tarjeta amarilla roja y la amonestas y luego esta como araña fumigada y luego viene la otra oye ¿qué pasó? no, pues es que la pastora no sé qué se cree y que me puso en disciplina y todo así como araña fumigada amargada pero viene otra hermana mayor espiritual confiable estable emocionalmente y le dice mira tu actitud no solo la desaprueba la pastora la desaprueba Dios y el que te disciplina es Dios pero tiene que usar ese instrumento que es la pastora para que tú aprendas a ser respetuosa tu actitud es incorrecta hasta que cambies esa actitud tú no puedes estar en el servicio porque la Biblia dice que todos los que sirven deben de ser llenos de sabiduría de fe y del Espíritu Santo y para ser lleno del Espíritu Santo hay que tener conocimiento hay que ser llenos de la presencia de Dios para dominar para controlar las emociones y bueno le estoy diciendo lo que Dios quiere si porque no planeo aún dentro de mi sermón ciertas cosas pero Dios si así es que administrar los misterios tener una visión de conjunto administrar también tiene que ver con planeación recuerdan que hicimos una mención yo puedo vivir a la y se va o puedo vivir como una mujer confiable ¿verdad? junto con el esposo y la esposa oye vamos a sentarnos y vamos a plasmear porque hay varones que le dicen a la mujer este no confían en ella pero no porque sea mala y no porque no tenga la capacidad simplemente no confía en ella no la conoce entonces ¿qué hace? este mi amor ¿qué necesitas? no necesito blanquillos ok vete a la tienda a comprar un huevo ¿de veras? hay hombres así si ah este ¿cuántas rebanadas de jamón? tres ah toma vete a comprar las rebanadas de jamón ¿eso es correcto? no hay que sentarse juntos hay que planear mira mi amor aquí está la lista este formato administrativo donde es planeación donde puedes tener una visión de conjunto y aquí dice número uno Dios diezmos y ofrendas enseguida gastos mayores renta o predial luz agua teléfono gas si tengo auto seguro de auto si no tienes seguro de seguro te quedas sin auto porque en el momento en que choques adiós bye se acabó si entonces empieza a planear todo ok primeramente te tienes que preguntar ¿cuánto gano? yo si la mujer aporta una entrada sea lo que sea venda lo que venda o trabaje entonces ok aquí tengo esa cantidad mi formato luz ¿cada cuándo pago la luz? ¿cada cuándo pago la renta? cada mes un formato de cuatro semanas a veces de cinco según el mes ok esposo ¿me das la proporción de la renta? ¿qué? aquí está la proporción de renta de esta semana la siguiente semana proporción de renta la tercera semana proporción de renta y a la cuarta semana ya la pagamos luz ¿cada cuándo? ah si son cada dos meses un formato de ocho cuadritos proporción de luz eso es administrar no solamente es decir ay señor no sé yo quiero ser una mujer confiable sí pero tienes que saber cómo ser confiable tienes que saber administrar entonces voy poniendo ah ¿qué cuánto gastamos? ¿gas estacionario o gas de cilindro le llega por su barrio Z-Gas ¿cuánto va a pagar? ah en cuanto se lo lleven chéquelo espéreme tantito que no tenga fugas que no esté ligero este por favor yo no te lo puedo recibir este tiene una fuga este está ligero yo te estoy pagando por uno lleno cámbiamelo por favor eso es administrar administrar como viene en otro de los versículos es ser cuidadoso de la casa administrar quiere decir tesorero cuidar las finanzas según 1 Corintios 12 28 que lo vamos a ver más detenidamente si ahí es donde hoy con homos es el griego que nos arroja todas esas definiciones cuidador de la casa supervisor tesorero administra los misterios de Dios que es la base de tu vida pero como los aplicas hay quienes tienen el concepto de Dios Dios y de familia es que yo vengo a la iglesia levanto las manos pero voy afuera y soy un desastre no reflejo a Dios en mi carácter mi casa es un desorden este los niños todo el día se pelean la casa está desordenada sucia no hay comida a tiempo tengo deudas me fui al monte de piedad y se acabó todo compré a crédito y me lo me lo están cobrando tres o cuatro veces más me fui a la agiotista y me explico no, no, no se trata de vivir como un hijo de Dios y un hijo de Dios es confiable una hija de Dios administra una hija de Dios sabe cuál es su función como mujer tiene que supervisar su casa sus finanzas tiene que ordenar para tener más tiempo para Dios yo cocino para tres o cuatro días el lunes en la mañana y eso hace que yo tenga más tiempo para hacer muchísimas cosas más que no pudiera hacer y ahorita como ese gatito que estoy entrenando también estoy entrenando a mis hijos y mi hija se siente y me dice mamá yo te apoyo y está agarrando muy buen sazón y le digo ok tú vas a hacer esto tú vas a hacer esto yo hago este platillo tú hagas este platillo no mamá pero déjame anotar las recetas claro porque ella al ratito se casa y qué va a pasar no se trata de tener una mamá virtuosa que sabe cocinar bien ella debe ser una mujer virtuosa ella ya está haciendo su recetario se pone a cocinar conmigo está aprendiendo todos los secretos de treinta y tantos años es la herencia que les podemos dejar si o sea una mujer confiable así es que hay que entrenar 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 a los hijos educarlos se vienen tiempos difíciles los niños crecen empiezan la adolescencia empieza a entrenarlos desde que son pequeños en la palabra de Dios no de una manera religiosa de una manera inteligente de una manera sabia para que pronto conozcan de Dios para que nazcan de Dios pronto para que la palabra de Dios realmente ellos la puedan hacer empieza a tener una visión de conjunto a conocer a entender a ubicar cada área en su lugar a entender cuáles son tus funciones y hacer tu planeación administrativa todo esto lo he hecho en conservidoras y ahí hemos hecho ahorita que no lo estamos haciendo aquí pero si hay una promesa de tener la segunda parte de la mujer de prioridades de la mujer donde vamos a meter formatos que eso es administración hablando conforme a los principios de Dios como como vas a planear si ok aquí ya tengo todo vaciado diezmos y ofrendas renta predial teléfono pero como hacerlo ok en en las fichas bibliográficas donde ahí yo puedo planear de hecho hay algunas que ya me dieron sus tareas y les dije las mejores les voy a dar un premio saben que aún los delfines la manera que salen en las presentaciones que hacen es porque los entrenaron y les dieron un incentivo y mientras que tú les enseñas y los incentivas agarran hábitos porque a veces formamos pero muy negativamente que no se que es no eso no es formación criticamos más que dirigir que pedir lo que queremos que se haga cierto y entonces es importante los incentivos para que se vayan formando para que vayan tomando hábitos primero les llama la atención el incentivo pero después se hace un estilo de vida el ser limpio el ser ordenado de tal manera que no tenemos que estar jalando 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 porque los estás mirando que ellos empiezan a caminar por sí mismos ya con convicciones de lo que se espera de ellos entonces se hace un formato por cada cada punto que estamos diciendo con la parte proporcional de cada gasto y se va viendo en realidad cuánto gano y cuánto gasto y ahí es donde nosotros estamos viendo que el hombre y la mujer van de la mano si él haciendo su función y la mujer como ayuda idónea fíjese lo que dice Proverbios 31 13 busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos esta mujer confiable es una mujer que tiene gusto para hacer cosas para hacer cosas a lo mejor unas tejen otras arman bisutería hacen diferentes cosas pero entonces no lo hacen a la y se va ¿verdad? o sea una mujer confiable porque porque dice el esposo pues haz algo y dice no es que yo se vende pero no se cobrar no la administración es ok voy a tejer punto número uno que voy a necesitar empiezo a plasmar hilo agujas todo lo que se vaya a necesitar se plasma ahí esto fue lo que gasté ok me pongo a tejer ¿cuánto tiempo invertí? lo hice en el día lo hice en la noche gasté proporción de luz gasté gastos ¿a cómo lo voy a dar? entonces hace todo el presupuesto y dices ¿gasté? 200 pesos y luego viene una persona y me dice ay oye oye que bonito suéter ¿lo vendes? sí ¿a cómo lo vendes? 180 ¿estuvo bien administrado? algunos se ríen pero es la verdad es como cuando vas allá con los en el auto y vienen los cinditos y te dicen no me compro esta mesita de madera no me compro este tortillerito y luego le preguntas ¿cuánto? y está bonito está bien hecho está bien trabajado y toda la cosa este 30 pesos oye no que caro ¿cuánto es lo menos? órale 25 20 10 te doy 10 y no olvídalo y te compro los dos simplemente es ser una mujer confiable para Dios Dios me va a pedir cuentas porque yo soy mayordomo que es lo que también quiere decir administrar soy mayordomo no soy dueño el mayordomo da cuentas ah estoy haciendo esto órale esto gasté esto de material esto de mi esfuerzo de mi luz de mi esto ta 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 entonces pongo una ganancia considerable y lo doy a tanto oye que bájamelo ¿no? y le digo oye mejor te lo subo no pero no sería injusto ni le bajo ni le subo págame lo justo oye pero no te lo puedo este pagar al contado ¿cómo me lo puedes pagar? no pues yo te lo pago dentro de 3 semanas ah muy bien está bien pero dentro de 3 semanas te va a costar tanto porque a mi me costó el trabajo y el tiempo de espera va a ser que yo no reciba yo no tenga entradas para mover todo mi trabajo así es que ah no entonces te lo pago ahorita felicidades ajá de eso se trata ¿si? busca lana y lina y con voluntad trabaja con sus manos esa actitud de esa mujer confiable que nadie le tiene que decir que tiene que hacer algo extra que puede tener una entradita que pero si enseñarle a administrar Proverbios 31.14 es como nave de mercader que trae su pan ¿de dónde? de lejos así es que tiene que planear todo una mujer confiable planea todo para que no tenga desavenencias en la casa en el hogar planea sus salidas y hace todo en un formatito ah voy a empezar tardes de lunes cuantas horas invierto que día voy al mercado de que horas a que horas cuanto tiempo me traslado a que horas va a llegar mi esposo entonces ese día yo fui al mercado pero porque no voy a quedar mal y tengo que cumplir esto entonces mi comida ya está lista y preparada para que cuando él llegue nada más llego yo caliento le sirvo y todo está cubierto porque de pronto se acabó el romanticismo llega el esposo ¿qué pasó? pues mi amor tú tienes que entender yo me asoleo voy lejos compro la comida y toda la cosa ¿y tú quieres que todo esté listo? pero una mujer confiable prevé una mujer confiable cubre una mujer confiable prepara todo se anticipa para que todo quede cubierto ¿por qué? porque cuando el marido tiene hambre tú sabes a lo mejor una vez te la va a pasar pero dos veces vas a tener un conflicto o sea es la función y la responsabilidad de la mujer no es una responsabilidad del varón es responsabilidad hay varones bien hacendosos ay mi amor no te preocupes yo te ayudo le barro le recojo le limpio te ayudo cocino en esta ocasión y todo lo que sea ok muy bien pero no es su función que bueno que ayudó que bueno que apoyó pero la función es de la mujer cuidadosa de la casa y de los hijos ah no es que yo decidí ser una mujer de negocios ah es que que virtuosa eres que bárbara ajá porque para pasarte hasta allá no puedes desproteger toda esta parte que es tu primer función planear que todo quede organizado planeado que si hay hijos todos ayudan todos participan que la comida está lista preparada que nada de que se me hizo tarde pum y dejé todas las camas extendidas ajá o sea es doble esfuerzo y es desarrollar virtud ajá así es que es mucho mejor planear porque luego se pierden y se va mucho tiempo porque hay personas que salen nada y pues me fue al mercado pero me encontré la comadre y me la pasé platicando y se me fue el tiempo proverbios 31 15 se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas administra y planea sus alimentos sus menúes si no les da maruchan y después maruchan y después maruchan y comida recalentada planea sus menús ajá para que para que sean nutritivos hay que nutrir la familia hay que nutrir al esposo hay que nutrir a los hijos si uno come para saciarse se va a reflejar en nuestra salud en la piel en todo si comes para nutrirte es distinto se va a reflejar y vas a vivir más así es que es importante y no es un pretexto de decir este yo hago esto y hago aquello hay que planear se planea todo como dijimos desde el inicio de la semana se pueden planear menús hasta para un mes y se puede gastar exactamente lo justo que se necesita conforme a los platillos que se están organizando al lado derecho viene una línea que dice ingredientes y esos ingredientes se van acumulando todos los ingredientes de este platillo para que se compre lo justo y nada más un poquito más para que lo que se compre no se eche a perder en el refrigerador porque en realidad no tuvo plan lo que yo compre es que me emocioné vi las calabazas tan bonitas y me compre dos kilos y no necesitabas la calabaza es más esa semana ni ibas a hacer nada de calabaza pero como estuvo bien bonita te la llevaste es como como aquella señora que fue a una tienda y empezaron a anunciar ofertas y entonces se mete ahí y se compran los zapatos que estaban muy bonitos pero unos zapatos que le quedaban como dos medidas más grandes y luego ahí va chancleando toda y le preguntan oye oye no te quedan grandes los zapatos pues si pero estaban en oferta o sea hay que aprovechar la oferta no y pues no es mala administración porque no lo necesitaba entonces tiene que estar planeado planeado los menús planeado la organización para que para que solamente se vaya manteniendo el sistema sistema de acomodo en cajones sistema en closet sistema en despensa sistema de organización de alimentos comprar lo justo necesario no te imaginas cuantas cosas puedes ahorrar y cuantas fugas puedes tapar el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias si porque la mujer confiable también ahorra fíjate lo que dice Proverbios 31 16 considera la heredad y la compra si se ve que era una mujer también de negocios pero era una mujer que muchos dicen híjole pues como le hace como le hace así solo administrando porque a veces se piensa que todo lo que hace en un hogar uno solo lo hace y no administrar es dirigir si administrar habla de dirigir y en el hogar tú haces esto tú haces esto tú haces esto ok se establece el sistema y ustedes lo mantienen entrenar entrenar enseñarles capacitarles si esa es la función en una iglesia es lo mismo si yo lo hiciera todo imagínense ustedes se han fijado yo salgo de viaje o en este periodo que yo estuve enferma es la obra de Dios ellas están entrenadas para funcionar así se les adiestró porque que somos nosotros somos administradores de Dios administramos los misterios de Dios estudiamos la palabra de Dios pero entendemos que somos un cuerpo entendemos que el cuerpo no es un solo miembro somos muchos y se delega se delega conforme a la capacidad conforme a los dones cada uno hace su labor y su trabajo se entrena se capacita se planea se organiza no creen que no es un trabajito fácil todo lo que ustedes ven aquí no es un trabajo de administración de planeación es un manual para establecer todos los principios del ministerio del servicio de la cocina de compras saben que las edecanes se llevan en los desayunos las fundas y son bastantes ellas lavan y planchan les digo todo esto nomás para que ustedes se den cuenta que cada uno tiene su función y que uno como pastor no lo hace todo pero dirige dirige planea entrena capacita supervisa si porque porque de pronto tienes todos los principios y de pronto ya se están agarrando el chongo cuidado que paso vamos a ponernos de acuerdo hay principios en los cuales tenemos que manejar empezar a ordenar empezar a guiar empezar a disciplinar empezar a instruir por eso la definición más abajo dice supervisión de la obra si si ustedes se fijan hay ocasiones en que terminamos y las edecanes suben porque son mayordomos no son dueños ellos suben para dar cuentas como estuvo todo estuvo bien estuvo esto pasó este detalle entró una persona extraña hice esto es me explico o sea ellos dan cuentas todos damos cuentas de su trabajo yo le doy cuentas de lo que yo hago a mi esposo mi esposo me pregunta oye que pasó como estuvo ahora la reunión de mujeres yo le digo no estuvo padrísimo mira así y así la alabanza la adoración el servicio y ya le cuento antes antes él estaba aquí pero ahora ya no puede porque enseña el sábado pero él era número uno por estar aquí en la reunión de mujeres se acuerdan nos ayudaba nos apoyaba en los eventos siempre está pero ahora no puede porque entró la reunión de los sábados y él se tiene que administrar los misterios de Dios y tiene que estar allá y se tiene que estar preparando pero ella se ve que es una mujer que ahorra para poder comprar la heredad es una mujer que ha trabajado y ahorrado porque hay mujeres que trabajan y yo les pregunto ¿cuánto tienen? ¿cuánto tienen ahorrado? ve el principio de la hormiga por ellos 30, 24 y 25 en el verano prepara su comida para que en el invierno no le falte una persona que trabaja es una persona que debe de ahorrar porque hay quienes nunca tuvieron nada el día que tuvieron se lo acabaron todo o están buscando a ver en qué lo gasto si no lo necesitas no ahorra esta mujer tenía por eso dijo compra la heredad compraba la heredad y vendía y ella estaba bajo la supervisión de su esposo y él era conocido en las puertas por ella así es que Proverbs 30, 24 dice cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios las hormigas las hormigas pueblo no fuerte y en el verano preparan su comida así es que yo digo que el que tiene no es porque es rico sino porque trabaja y ahorra el que tiene no es porque es rico sino porque trabaja y ahorra y con ese ahorro puede hacer muchas cosas por ejemplo un campesino para sembrar una semilla de frijol para sembrar frijol tiene que tener frijol verdad para sembrar cualquier semilla tengo que tener semilla y a veces decimos señor este yo quisiera hacer algo yo quisiera emprender algo pero te comiste la semilla esta mujer trabajó y ahorró y con esa semilla con eso que tenía de ahorro entonces pudo negociar pudo comprar porque en otros versículos dice da cintas al mercader y se ríe de lo por venir si una persona trabaja pero no ve el fruto de su trabajo necesita aprender a administrar si porque Dios le va a pedir cuentas de lo que tiene y de lo que hizo a veces hay tanta necesidad en los hogares pero hay mujeres que sentadas mirando y una novela y la otra y la que sigue así va a haber bendición en el hogar no la mujer virtuosa era una mujer fructífera era una mujer confiable y dice y planta viña del fruto de sus manos trabajaba el campo se necesitaba se necesitaba fuerza mental fuerza física inteligencia y conocimiento para hacer ese trabajo ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos y dice Proverios 31 18 y ve que van bien sus negocios ahora fíjese yo creo que el esposo la supervisaba ve que van bien sus negocios esta mujer confiable hacía algo pero no le daba todo y a nada le daba no era la mujer del mañana si no es que fuera del mañana porque tuviera mucho futuro sino porque a todo le daba pero a nada le pega todo requiere administración todo un grupo de alabanza requiere administración hay actividad hay función hay planeación hay organización cierto ah que vamos a ahorrar para uniformes formato fulanito de tal cuando lo dio fecha tal tal tu recibo contra recibo como evitamos los problemas aquí está mi recibo cuando alguien dice no me lo dio que tú que yo que tú que yo aquí está mi recibo si evitamos problemas para que haya armonía todo requiere administración casa administración economía administración pagos administración formación de hijos administración de tiempo de esfuerzo de estudio de la palabra administración de estudio de la palabra administración fíjate lo que yo les decía según 1 Corintios 12 28 la definición de administración del griego oikonomos que significa distribuidor de la casa significa supervisor empleado en esa capacidad pero también significa agente fiscal tesorero y mayordomo administra todo su contexto para que sea posible administrar su familia sus hijos su casa su negocio proveos 31 19 aplica su mano al uso y sus manos a la rueca ella hace sus propias telas y teje su propia ropa siempre tiene algo que dar a los pobres y ayuda a los necesitados esa es una versión parapraseada siempre tiene algo que dar a los pobres y ayuda a los necesitados es parte de lo que hace una mujer confiable oportunidad para hacer algo que lo pueda sacar adelante proveros 31 20 dice alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso y no tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida de ropas dobles acompáñenme por favor al verso para concluir verso 27 por el 31 27 considera los caminos de su casa y no come el pan de balde se levantan sus hijos y la llaman como bienaventurada y su marido también la alaba muchas mujeres hicieron el bien más tú sobrepasas a todas engañosa es la gracia y vana la hermosura pero la mujer que teme a Dios esa será alabada esta palabra temer es una mujer dice que reverencia a Dios que lo reconoce lo respeta y dice el verso 31 31 capítulo 31 31 dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos no porque si el corazón de su marido está en ella confiado verdad no porque si porque alguien piensa ay no esta mujer es tremenda porque porque su imagen refleja algo muy lindo una imagen linda bien maquillada bañada vestida pero que sucede si vamos a su casa esa imagen realmente está representando lo que avala todo lo que soporta los principios si o sea concuerda su imagen y su apariencia con su casa con el cuidado la planeación la organización el orden el cuidado de los hijos el punto de que se está haciendo algo bien es que sus hijos le dicen bienaventurada feliz dichosa mami su esposo la lava y dice híjole no 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 estoy impactado tengo respeto por ti tengo admiración realmente o sea se le llena la boca porque porque ve en su mujer alábenla en las puertas sus hechos nosotros quizás podemos decir señor yo como puedo ser una mujer confiable en esta mañana has hablado tantas cosas dios pero dios como es un dios tan hilativo y ordenado a cada uno le va repartiendo y decir este es el punto primero que tienes que empezar este es el segundo este es el tercero este es el cuarto y te va llevando si entonces es lo que nosotros tenemos que hacer empezar empezar por ser mujeres temerosas de dios que respeten a dios que tengamos reconocimiento a dios que partamos de sus principios administrando los misterios del reino estudiando la palabra poniéndolos en la práctica dedicándonos a la formación de los hijos para la gloria de dios para la gloria de dios se vienen temas muy importantes y muy interesantes para lo del evento y esperamos como se viene día de fiesta por esos días tener a ustedes que son de casa como prioridad para hablar temas de bastante interés por todas las leyes nuevas que se vienen y como le va a afectar a nuestros hijos y queremos usar este tiempo como un tiempo de entrenamiento para para las familias verdad porque también van a estar yo creo que los varones bien oremos demos gracias a dios y te quiero decir que si que si en un momento te encuentras paralizada hay punzadas en tu corazón hay resentimiento hay amargura no puedes caminar no es el tiempo de culpar a otros es el tiempo de perdonar para que te puedas acercar a dios con un corazón tranquilo puro afable y apacible y puedas construir tu hogar oremos padre en el nombre de cristo jesús a ti señor a ti señor que habitas en el cielo y que estás en nuestro corazón de todos aquellos que creemos en ti y te tememos sabemos que tu carácter es santidad y que no hay ningún pretexto ni ningún lugar donde nosotros podemos ir y refugiarnos y estar más seguro que en tu presencia si señor pero sabemos que hay en tu presencia tú nos miras como un dios puro como un dios santo y que si nosotros somos mujeres temerosas de dios vamos a entrar a tu presencia a contemplarte a ti y lo más seguro es que nos vamos a conmover al mirarte cara a cara y vamos a observar tu pureza tu limpieza y tus demandas y si alguno de nosotros hemos salido faltos queremos señor pedir perdón por nuestros pecados y quitar todo lo que estorbe sabemos como dice tu palabra que si el príncipe se exaltara contra ti dice la palabra no dejes tu lugar porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas el enemigo viene para destruir la vida del hombre viene para destruir la familia los matrimonios pero dios ha venido para salvar dios ha venido para levantar dios ha venido para unir el corazón del hombre con el oh mi señor oh mi señor en ese momento queremos responder con la naturaleza nueva y no como lo hizo adán cuando le pediste cuentas que le echó la culpa a su esposa sino haciendo los responsables cada uno en lo particular si hay pecado decir señor reconozco que he pecado reconozco que estoy enojada reconozco que tengo resentimiento que importa ya porque y mi señor se propicio a mi que soy pecador me arrepiento de mis pecados y mi señor te pido gracia te pido ayuda para que en mi caminar en mi caminar pueda seguir construyendo mi hogar no importa que sea difícil no importa que haya tirantes señor que tu gracia me ayude para amar que tu gracia me ayude para perdonar que tu gracia me ayude para cubrir oh mi señor pero te pido que no me desprotejas que yo me pueda dar cuenta de mi condición para poder acudir a ti en cada segundo en cada momento y depender de ti si señor señor queremos ser esa mujer completa esa mujer confiable queremos construir nuestro matrimonio y en algunas de las áreas señor que se han hablado entiendo que quieres de mi y te pido señor que me ayudes que me des gracia y entendimiento y estoy dispuesta con todo mi corazón a pagar el precio estoy dispuesta a recorrer el camino y también entiendo señor que como mayordomo tú me vas a pedir cuentas de mi función porque tú señor has entrado hasta nuestra recámara y has recorrido cada espacio y cada lugar oh si mi señor nos ponemos señor en tus manos ayúdanos ayúdanos guíanos nos disponemos de todo corazón y mi señor que cada una de las mujeres que están aquí las mujeres casadas puedan tener esa gracia y esa sabiduría para saber cómo llegar al corazón de su marido para saber cómo plasmar todos estos principios para saber de qué manera se puede sentir ayudado y apoyado con esa sabiduría con ese conocimiento que Dios está impartiendo para que veamos construido nuestro hogar como un pedacito del cielo para que otros que nos vean quieran conocer quién eres tú señor al glorificarte con nuestra vida con nuestro ejemplo con la armonía oh si señor si señor estamos dispuestos estamos dispuestos en el nombre de Cristo Jesús amén amén y bueno concluimos esta serie de consolidando el matrimonio que Dios les bendiga mucho nada más